Porque hay momentos en la vida en que nosotros andamos medio achacados, aproblemados Con ganas de mandar toda la concha de tu mare Pero al final eso no vale la pena, lo que vale la pena es seguir adelante, seguir luchando Porque... Si el paisaje es gris, vamos pinta de colores Si el presente no es feliz, ya vendrán tiempos mejores Mantén siempre, liberando los temores Acogiendo los consejos que te dieron los mayores Porque si el paisaje es gris, vamos pinta de colores Si el presente no es feliz, ya vendrán tiempos mejores Mantén siempre, liberando los temores Acogiendo los consejos que te dieron los mayores Que mi fuerza no se acabe, en tu paciencia sigue intacta La esperanza con el tiempo, sabemos que se desgasta Pero escucha esto hermano, doy la mano, vamos aguanta Cuantas trampas en el camino caes, pero te levantas Sé que hay mucho por delante, aferrado al arte digo Que en vez de tirarte mierda prefiero ser un mendigo Y sepan algo compañeros, ser humilde es lo primero Principio de los principios, que todo vuelve a su sitio Espero el más puro consuelo, sentado en un basurero Bajo lluvia tormentosa, bajo la luz un lucero Bajo un mundo donde niños crecen en un vertedero Sueños donde el paraíso habitarán estos terrenos Montes que lleguen al cielo Árboles secos sin vida, revivan estos podreros Yo si se que significa que te digan por Dios cero El trabajo dignifica y aunque sea un cartonero Nadie es más y nadie es menos Por favor manténlo claro Y fruten los momentos, que la vida es un regalo Por favor manténlo claro, si bien claro Lo que se da no se quita, no se quita con un disparo Si el paisaje es gris, vamos pinta de colores Si al presente no hay feliz, ya vendrán tiempos mejores Mantén siempre, liberando los temores Acogiendo los consejos que te dieron los mayores Porque si el paisaje es gris, vamos pinta de colores Si al presente no hay feliz, ya vendrán tiempos mejores Mantén siempre, liberando los temores Acogiendo los consejos que te dieron los mayores El tren sigue en su rumbo, por un mundo nauseabundo No se detiene un segundo a recoger al vagabundo Creo que su turno era, ahora nada más le queda Confesar su realidad, conversando por la vereda Somos presos de un sistema, donde el peso del peso La lleva al precio de tus pecados, no se paga con monedas Se que andan vendiendo amor a luz de la luna llena Pero anda de mujer, corre, rompe las cadenas Porque si el paisaje es gris, tu pinta de colores Si al presente no es feliz, ya vendrán tiempos mejores Mantén siempre la esperanza, liberando tus temores Acogiendo los consejos que te dieron los mayores Lamentablemente, siempre existirá un problema Afortunadamente, nosotros somos gente guerrera Si por cada caída tú, conversáis con la estrella Por cada porrazo yo, me cobijo en los brazos de mi tierra Esto es rapa conciencia, del barrio pa'l barrio Si es viajando en un piano Ay, así están las cosas Así están las cosas En este mundo